Los tiene lleno de besitos, besitos, besitos Pensando y lo importante es que somos hijos de padres mexicanos Padres que vinieron de muy lejos, hace muchos años, hace 35 años Entonces, para nosotros es un orgullo que nos entreguen ese tipo de reconocimiento Porque estamos cosechando todo lo que se crearon ellos durante estos dos años De haber venido a este país sin dinero, muchos sueños Para sus hijos, para los hijos de sus hijos, y por la serie de nosotros ahorita estamos viviendo nuestros sueños Y queremos agradecer a toda la gente que tiene el límite que los ponen con los conocidos de la carrera musical En todo el mundo, porque los tenemos en muchos continentes, así que contentísimos Y les invitamos a que sigan apoyando la música de la carrera musical todos los años Porque hay la carrera musical para rato ¿Qué significa? Habla de 22 años de carrera, muchachos Han salido integrantes, han entrado problemas aquí, problemas allá ¿Vale la pena esto? Claro que sí, fíjate que son 22 años Empezamos la agrupación en 1995 Y es mentira decir que en una familia somos perfectos, ¿verdad? En todas las familias pasan problemas, pasan cosas buenas Un poquito de todo, gracias a Dios Nosotros como agrupación hemos seguido mantenidos unidos En primer lugar somos cinco hermanos La agrupación y esa es la base, la familia Y la base de eso hemos logrado estar aquí con ustedes al día de hoy Si han mantenido fuertes a través de los derechos de los años Aunque con el paso y se sobresalirán el problema Claro que sí, cuando hay un problema yo creo que lo mejor que tenemos que hacer es mantenerlos unidos como familia Y es lo que nos ha ayudado a seguir adelante, el apoyo de la familia ¿Una pregunta para el musical? Como se dice que está hablando de هذه dos votaciones, ¿cuáles están importantes que nos han hecho establecerse aquí? Claro, creo que es importante, claro, son nuestra gente Y estamos apoyando a nuestra propia gente, nuestra propia música Ya estamos establecidos aquí, ya no somos extranjeros Somos parte de este país Y queremos representarlos Y no olvidar aquello que presentaron una plataforma para otros músicos que están ahora saliendo La llave significa no solamente un reconocimiento, pero las puertas están abiertas en la Ciudad de Lima para ellos y para todo nuestro agente latino. ¡Suscríbete al canal! 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 para la gran es musical gracias chicos gracias 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 y felicidades felicidades una agrupación muy querida por todos nosotros como olvidada la cara musical que bueno fue en su momento una de las agrupaciones más exitosas del momento que como dije 22 años de trayectoria artística y aparte recorrieron el centroamérica que no cualquiera lo pueda hacer y aparte también causaron uno que otro chismecillo que tuvimos que andar ahí también correteando los psicólogos integrantes memo y barra y omar sánchez que después tuvo que divorciarse desafortunadamente que la fama carrera divorcio exactamente bueno aquí lo que lo que uno haga el espectáculo se va a ventanear en todas partes todo el mundo va a comentarlo no queda nada nada oculto cuando hay una cámara y obviamente ahora con las redes sociales todos y cada uno se convierten también en parte de la información tenemos muchos compañeros como dulce y picante muchas gracias que siempre también está presente por ahí voy armando hola qué tal cómo están mi nombre es víctor ahumada flores y bueno hoy estamos en este eventazo aquí en la ciudad de lingwood pero el día de hoy tengo algunas personalidades que quiero presentar al mundo entero a este gran diseñador latino enrique 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estábamos viendo en diciembre? La verdad me quedé impresionado. El estilo de estas cubillas. Sobre todo tus vestidos. Todos están en el mundo. Este me encantó. En lo personal. Este marido precioso. Pero todos están muy bien. Tienes ya tres años de jugador por un éxito masivo. Pero estás en Las Vegas, ¿correcto? Claro, estoy en Las Vegas. Allá vivo en Las Vegas. Tengo mi tienda en Las Vegas. Oye, Enrique, platicamos de éxito. Has tenido éxito. Te felicito. Y obviamente te preguntaba algo. Enrique también. Este niño, Enrique, me dice. Yo quiero lograr todo. Creo que lo vas a lograr. Sinceramente, esto es muy bonito. Todo lo que estás haciendo. ¿Dónde te ves, Enrique? Me veo grande. No tengo límites. Quiero llegar a ser más grande. De lo que estoy ahorita. No sé. No tengo límites. Me gustan las cosas diferentes. Me gusta hacer cosas diferentes. Voy a lograr todo lo que yo quiero en la vida. Oye, Enrique, manager. Claro, es mi manejadora. Por favor, Enrique. ¿Cómo lo ves, Enrique? ¿Qué te parece? La verdad, he manejado más yo como manager de agrupaciones. Como el día de hoy que estuvo por aquí a este muchacho que canta en esta gran agrupación. El marito de guitarra. A mí me da mucho gusto ver por ahí las personas que van subiendo. Poco a poco van subiendo, van subiendo. Y creen en mi pecho, mi trabajo. La verdad, no se me ha sido manager de una persona que me gusta el diseño, me gusta la creatividad, me gusta la manera de vestir. Siempre me gusta verme diferente, fashion. Algunos vestidos yo ahí les pongo algo extra para ver mi diferente, me gusta. ¿Me gusta la fashion? Solo dije que sí. Le dije que sí porque le veo mucho futuro. Veo una persona que quiere, quiere, quiere. Así como yo. Yo así como más quiero. Y me gustó agarrarlo de la mano para los dos super escaleras con todo el tipo de trabajo que tenemos por supuesto. La gente que está aquí al lado. Siempre nos ayuda a hacer una gran agrupación. Hay una gran agrupación aquí. Hacemos como Francia coaching a Albertán. Todo el equipo de trabajo está trabajando con nosotros. ¿Cómo vamos a subir? Ahí estamos. De hecho la verdad, yo lo veo, esto es que es Cerro de Intercom. Se nota que hay armonía muy buena. Yo lo veo, las cámaras lo ven, Becky. Ahora, Enrique Montes, ¿dónde pudieran comprar algo? que está diseñando, porque me dijiste que me parece que hasta la inclusiva Alice Machado lo está haciendo, claro, voy a diseñar un vestido para ella, voy a ir ahí pronto ¿Qué redes sociales tiene para todos los que te quieran contactar? Obviamente sabemos que con México lo pueden hacer, también contigo, por alguna razón México me da un momento, ¿por qué tal te pueden contactar? Estoy en el Facebook de Enrique Montes o en el website www.drinksbridallb.com Estamos en Facebook y estamos en Instagram Exactamente, me pueden poner por allá DxRíos, servidora para más información, cualquier evento, cualquier cosa que venga, primero pasa por mí porque tenemos que seguir hace 12 años, 15 años Así que ya escucharon amigos, pueden ver el arte con Enrique Montes pero si lo que quieren es tener este talento, estos vestidos, es la mera mera es que les voy a decir algo, esto es calidad, es fuerte y es elegante Entonces, hoy en día aquí en alrededor de Los Ángeles, todo el mundo aquí meto es una mujer que quiere mostrar a las personas y yo, cuido a la gente que está con el lado Entonces, quiero que Enrique Montes crezca y luego que va a su salón, es que lo cubra Entonces, por eso es mi mejor formación, yo veo que definitivamente no, apoyamos buenas causas como gente con cáncer, niños malitos, apoyamos porque él es una excelente persona, tiene un corazón enorme, que apoya Hemos estado con los dos vestidos, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, la agropatio que estuvo el día de hoy donde está Marisa Mirai, ¿quién les va a enseñar estos sacos? Máximo grado, la verdad, máximo grado Bueno, mira, es muy importante, que obviamente sabemos que hay en un lugar y es que bueno que estén de la mano de una mujer, que no va a saber defender también porque, oye, las mujeres empresarias, cuidado, nos están quedando chavos y, sobre todo, haciendo las cosas que no te escuchas, buscando que todo lo que se haga, sea con el estilo, con el estilo pues yo digo que la gente a veces que si mucho habla, poco avanza yo creo que hay que estar calladito y tapando vueltas, viendo vueltas, cerrando vueltas poco a poco y elevándonos un poco más y más vamos a lograr mucho, porque miren, muchas cosas por ahí tenemos muchas cosas y apoyando gente pero traemos dos planes súper grandes y esto no es nada, es miren cosas mucho más grandes todavía Enrique Montetrilla, la va a brillar mucho más pues ya lo saben amigos, si ustedes quieren tener este ahora, antes de contar esta entrevista, sabemos que quiero leerles, ¿qué es lo que haces Enrique? aparte de vestidos de noche, ven, ven a ver Enrique, ¿qué le haces todo lo que haces? bueno, yo me dedico a la saltería, soy santero, tengo santo hecho y me gusta esto, soy diseñador y en el diseño, ¿qué es tu nueva faceta? ¿qué es lo que haces? ¿haces vestidos de quinceañera? pago vestidos de quinceañera de noche, de no día, de cualquier sentido yo diseño y ahora, la experiencia que ya viene por ahí, ropa para caballeros y sacos para cantantes, así que todos los cantantes que apoyan a ti entretencias y servidoras, vamos a estarlos trayendo por aquí así es, y a mí, que me ves como asom financiero que me ves obviamente con la gente de clase, que viste muy bonito que son los hombres y ya él me dijo, oye, deberíamos hacer una línea para gente de bienes maíces para gente enamorada y me encantaría hacerlo quiero hacer algo especial para que la gente de Los Ángeles, Las Vegas, aquí está wow, perfecto es para chafarte una línea porque no, de banda que no sea de vida y que no haya líneas, ¿no? ¿les parece la idea? pues yo les digo que llevamos de día a día, este, llevando más, subiendo más no estaba planeado hacer sacos, ni estaba planeado hacer ropa para caballeros y ya está planeado eso no después van a venir para niños hasta para bebés cumplidos y van a venir así que ya lo saben amigos, si realmente lo que quieren es algo de calidad honestamente hablen con los pequeños obviamente busquen las redes sociales obviamente con este señorón también busquen que por ustedes y vamos a estar pasando para ustedes aquí donde ven, en camarita los números donde ven donde ven este señor tiene todo, todo este equipo hermoso que ven es un placer para mí estamos aquí en Ringwood escuchen toda la música que tienen llevan dos días que vienen a hacer otra vez su trabajo les quiero felicitar con los compañeros el señor muchísima suerte la suerte no existe la suerte no existe la suerte no existe la logra día a día y veo que lo están haciendo ¿correcto? les voy a decir el dilema que yo digo cuando a mi me dicen becky suerte suerte yo les digo perdónenme para la suerte para mí no existe la suerte es para los mediocres nosotros venimos a tocar ¿cuál es lo que vamos a hacer? traemos un tramo de flores que me la regalaba a día de hoy bien bonita ¿verdad? y la traigo aquí conmigo el día de hoy porque son cuatro voy a enseñar esto rapidito son cuatro flores tengo cuatro hijos la familia es bien importante bien importante la familia aquí todos somos una familia un saludo para mi hijo los amo todo mi amor y esto es una familia así es las coincidencias procedan yo vine por mi nación conozco a becky conozco a este señor no hay coincidencias venimos a grabar otra cosa y dije tengo que pasar a esta nota para todos ustedes mi nombre es Víctor Aume les agradezco el tiempo que se da de ver la calidad y ellos son parte del éxito una vez más el número a donde le pueden contactar a ustedes señorita Víctor va a estar aquí la pantallita en la parte de abajo meter para que nos llamen eso y muy importante seamos serios gente que realmente empresarios que realmente quieran gozar de este talento no nada más hablemos con nosotros gente seria bendiciones que tengan un hermoso lunes estamos aquí desde el día nos vemos muy pronto los tiene lleno de besitos 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 no no no